Un hombre probado, él sabe de todo, es un hombre probado y sabe de todo, pregúntele a Juan, pregúntele a Juan, pregúntele a Juan, pregúntele a Juan. Yo soporto, que revises mis bolsillos cada día, buscando el número de alguna chica, de esas que imaginas cuando yo no estoy. Yo soporto, que pienses en mi persona lo que quieras, que me cambies el béisbol por tus novelas, yo soportaría tus celos sin razón. Pero no soportaré, que te vayas otra vez, que me prives de tus besos, yo no lo permitiré. Yo no puedo soportar, que te vayas hoy de aquí, tengo miedo a descubrir esa forma de morir. ¡Echa! ¡Ay, santísimo! ¡Eso santísimo! Joaquín Sánchez, Los Hombres Permisivos. En el fondo, en el fondo de esa canción, lo que se revela son esos hombres que por estar detrás de una hembra, no le importa, soportan cualquier cosa. Son capaces de soportar golpes, patadas voladoras. Me dicen que tú eres famoso por eso, porque soporta todo, es cierto. Hay cosas que no se soportan. Por ejemplo, ¿qué tú no soportarías, Joaquín? Una infidelidad. ¿No estás preparado para una infidelidad? No estoy preparado. Pero puede negociarla, quizás. Una traición en general es algo que hay que aprender a soportar. Eso no se soporta fácilmente. Pero entonces, a veces le pedimos a las mujeres que sí soporten una infidelidad masculina. ¿Qué cosa, eh? Será cultural ese problema. Yo creo que tiene que ver mucho con la cultura. Tiene que ver mucho con nuestra formación. Pero ya es tiempo de que los hombres comencemos a cambiar esa condición. Si no lo soportamos, pues por lo menos no vamos a caer en el mismo pecado. Sí, porque la canción dice que él soporta todo, pero que no lo deje. Que no se vaya de nuevo. Eso para mí, de verdad, que es una condición que viven muchos hombres. En el sentido de que están tan unidos, tan necesitados. Por eso yo siempre hablo que la necesidad es mortal. Es un veneno para una relación. Porque tú, con tal de que el otro no se vaya, que es lo que la canción plantea, puede hacer cualquier cosa, puede soportarlo todo. Y no todo, como tú bien decías, se debe soportar. Hay situaciones que no son negociables en una pareja. Simplemente aunque estés enamorado, aunque estés enamorada, aunque ames a esa persona, porque tú puedes amar a la persona equivocada. Y aún así tendrías que dejarla, o dejarlo, porque hay situaciones, principios, valores que no pueden ser negociados. No todo se negocia en el amor. Así es, así es. Entonces, en esta canción, pues, por supuesto que es un hombre que dice, no, no importa, yo hago cualquier cosa con tal. Yo soporto... ¿Cómo dice, cómo dice, Manuel? Una parte bien jocosa de la canción esta que dice, Yo soporto que a veces te quede mala la comida por estar chismeando junto a la vecina que me dañes con el cloro un pantalón. La canción me la compone Wazón. Sí. Wazón, brazo, para mi primera producción, Muerte de Magia. Yo soporto una tremenda canción. La canción jocosa, como dije. Que tuvo realmente. Y tiene todavía ese impacto. La gente me la pide mucho. Porque es muy cotidiana, es lo que viven muchas personas, que están necesitadas de otro, y pasan por cualquier situación con tal de mantener esa relación. Relación viva. Yo creo, de verdad, que independientemente a lo hermoso de la canción, debemos hacer los hombres un esfuerzo, y las mujeres también, de no soportarlo todo. De verdad, porque nuestra dignidad está por encima de cualquier otra cosa, negociación posible. Ahí, como tú decías, mira, tú planteabas, no, yo no soportaría una infidelidad. Y ese es un criterio masculino generalizado. Es cultural nuestro, yo diría. O sea, como dije, realmente a uno cuando es niño, lo que uno aprende desde niño, llegando de la escuela, por ejemplo, y hay amistades, hay amigos de mi papá, para ponerlo en ese punto, que te dicen, muchachos, ¿cómo tú estás? Tú sí estás grande, ¿y cuántas novias tienes? Sí, ya, te están preparando. Sí. Pero no solamente, y las madres, y las tías, y las madres, y las tías. ¿Cuántas novias que tú tienes? Sí. Ya lo van preparando para eso. Te inculcan desde niño a que tú puedes tener más de una sola mujer. Joaquín, ¿a ti te han pegado cuernos alguna vez? Realmente no. O sea, que yo sepa no. Que yo sepa no. Si me lo han hecho, lo han hecho que yo no me he enterado. Pero que yo sepa no. Pero acuérdate que nadie muere motón. No, eso hay una canción. Una bachata, creo que va. Una bachata. Sí. Nadie muere motón. Estamos en una época donde se vive, realmente, la calle está dura. La calle está dura. La calle está dura. Porque a lo mejor alguien te está escuchando y dice, mira este. Mira este. Y dice, mira este. ¡Sángano! Este es sángano. Eso es así, Juan. Eso es así, uno nunca sabe. Pero vuelvo al punto, Joaquín, de que cuando empeñamos lo más importante que llevamos dentro, que es nuestra dignidad, nuestro respeto. Tú hablabas también del respeto. Cuando eso se violenta, yo creo que la negociación hay que detenerla. Hay que detenerla ahí mismo. Hay que cerrar ese capítulo inmediatamente. Hay una parte en ese hombre en libertad, que es mi libro, en donde él dice que lo último que haría en ese nivel de libertad es justamente compartir a la hembra. Compartir a la hembra. Tú conoces una canción de Juan Manuel Serrat que se llama Por Dignidad, en donde él narra la historia de un hombre que tiene a su mujer, le gusta tanto, pero él sabe que ella se acuesta con cualquiera. Y aún así, él dice, la familia lo tiene loco. Óyeme, sácala con violencia. ¿Qué tú haces? Sí, sácala con violencia. Y él dice, no, yo lo único que tendré que hacer es mudarme de barrio, porque yo no dejo a mi mujer. Es su santísimo. Es su santísimo. No, hay casos, hay casos, hay mujeres que tienen esa condición de que al tipo no le importe nada. Sí, entonces si no le importa nada, debe ser que eros, la parte de la sexualidad o el sexo duro, parece que está bien presente ahí. La mujer es una mujer maravilla. La mujer maravilla. Es una fenómena. Sí, lo cierto es, Joaquín, que no, que no debemos en lo posible de negociar con valores fundamentales, porque luego la convivencia se hace dura, porque estamos todo el tiempo trayendo ese pasado, esa herida, trayéndola al momento presente, y entonces lo que hacemos es dañarlo. Entonces, mejor no negociemos cuando entendemos que esa persona lo está haciendo mal, o que esos valores se contradicen con los nuestros. Entonces, el yo soporto es condicional, en el sentido, no puedo soportarlo todo. No puedo entregarme simplemente porque te deseo, porque quiero estar contigo, y cualquier condición yo la voy a aceptar. Entonces, eso yo creo que es muy perjudicial para una relación de pareja. Así es. A pesar de tu canción, yo soporto. Así es. ¿Cómo la terminaríamos a capela? La canción es un merengue. Sí. Tiene dos versiones. Tiene dos versiones. La original es un pambiche medio yaceado, y la segunda versión de la canción es un merengue, y termina con el coro prácticamente. No soportaré que te vayas otra vez, que me prives de tus besos. No, no, yo no lo permitiré. Yo no puedo soportar que te vayas hoy de aquí. Tengo miedo a descubrir esa forma de morir. Y yo no. Jesús. Jesús Santísimo. Joaquín Sánchez en su tercer día aquí. Ey, pregúntale a Juan. Pero feliz, Juan, feliz de compartir contigo. Vuelvo y te repito. Me siento súper cómodo. Me siento cómodo. Pero mañana seguimos. Mañana seguimos. yo quisiera saber dónde que... Eso está en librería Cuesta y está en Amazon. Porque me gustaría regalarle a... Ah, perfecto. Sí, pero tienen que ser personas en libertad. Sí que quieran que busquen la libertad. Mañana seguimos con Joaquín Sánchez. Así es. Yo soporto que a veces te quede mala la comida por estar quiseando junto a la vecina que me dañes con el cloro un pantalón.